¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Indie Radar, un pequeño segmento dedicado a recomendar aquellos desarrollos independientes que tal vez se te han pasado por debajo del radar. En esta ocasión estaremos hablando de... ¡Boomerang X! Si algo nos ha demostrado la historia es que los boomerangs han sido muy subestimados y a excepción de juegos como Zelda, parecería ser que es un arma carente de valor en prácticamente cualquier título que la incluya en su arsenal. Afortunadamente, el estudio DANG ha decidido hacer justicia por mano propia con su frenético Boomerang X, un juego de acción en primera persona que llega para poner a esta herramienta arrojadiza en el lugar que merece. Boomerang X comienza su historia con un naufragio para inmediatamente cedernos el control de protagonista, un ser momificado del que nada se conoce y del que poco vamos a descubrir. Está claro que la narrativa es tan solo una mera excusa como para empezar a arrojar nuestro boomerang y disfrutar de una jugabilidad rápida y muy divertida, la cual se desarrolla en hermosos entornos con una marcada estética japonesa. Respecto al boomerang, nuestro arma principal en un principio tan solo puede ser arrojada. No obstante, conforme superemos las distintas arenas y venzamos a los diferentes enemigos, ganaremos acceso a diversos poderes que dotarán al juego de mucha variedad, movilidad e incluso verticalidad. Para que se hagan una idea, podemos arrojar el boomerang y transportarnos hacia él, ralentizar el tiempo e incluso encadenar golpes y lanzar poderes especiales altamente destructivos. Y sí, entiendo que decir que la jugabilidad me remite mucho a Doom Eternal puede sonar muy descabellado, pero créanme que el título de Dang se las arregla perfectamente para ofrecer la misma acción, frenética e ininterrumpida. El caso es que en Boomerang X uno no corre ni salta, sino que vuela y en cámara lenta esquiva proyectiles y enemigos que nos pasan rozando mientras observamos el entorno y planeamos el siguiente movimiento antes de que todo vuelva a velocidad normal. Es un espectáculo que quita el aliento, en especial cuando se está detrás de los controles. ¡Recomendado! Si te gustó esta recomendación y disfrutaste del contenido, no olvides dejar un poderoso y rico like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el éter. ¡Gracias!